Hola, ¿qué tal? Soy José, estoy grabando un vídeo de YouTube, el sábado tarde, he ido a pasear, he hecho dibujos y con inspiración, si me levanto por la noche, igual pinto varios cuadros que tengo empezados, como una chica en la ducha, un coche que se parece al Jaguar, no está hecho la fábrica de Jaguar, pero se parece al Jaguar, podría ser un Jaguar, después un abstracto para empezar de 30 por 30, varios cuadros, si me levanto por la madrugada o mañana por la mañana y avanzando la trayectoria, el tiempo, avanzando el tiempo hacia el 17, el 18 y llegar al 20 y así siguiendo, así que dure yo. Bueno, pues, ¿qué os hago por las noches?